¿No te vas a deshacer de eso? Escucha, ¿no sería mejor tener un hijo con alguien que sí quisiera ser su padre? Sé que será un genio, eso va a ser. Tú y yo podrías ser una diosa o un dios. Sería un monstruo. Tengo, tengo, tengo este juicio sobre mi espalda y no puedo lidiar con esto. No quiero la responsabilidad. Eres un cobarde, eres un niño indefenso. Tu única debilidad es la emocional. Los votos fueron para siempre a la vista de los dioses. La muerte no mata, solo la falta de amor. Por favor, Patricia, estaba drogado. Parecía ser algo divertido en el momento. Muérete, voy a tener al niño. Bueno, pues será tu hijo, pero si quieres el aborto estaré ahí contigo. No, no estarás. Sí estaré. ¡Mientras, Morrison, ya sabes quién eres! Además, ¿cuál es la diferencia? Sabes, nunca fingiste. Yo sí. Ni siquiera me vuelven loca los niños en particular. Pero tampoco quiero la maldita opción que me das. Oye, ¿no te has visto al espejo? Estás obeso. Basta. No digas esas cosas. No digas esas cosas. No digas. No digas.